Muy estimados miembros de la comunidad universitaria de la Ibero, el 7 de marzo del año próximo celebraremos los 70 años de nuestra universidad. Ya desde ahora hemos empezado a preparar esta celebración, formando dos comités, uno de tipo consultivo y el otro de tipo más operativo, cuyos miembros próximamente serán dados a conocer. Como sabemos, toda celebración tiene dos aspectos fundamentales, uno de tipo festivo, que consiste en realizar una serie de actividades de tipo sociales y recreativas que muestren la alegría por lo que estamos celebrando, por los 70 años de nuestra querida Ibero. Pero quizá el más importante es el aspecto conmemorativo, o sea, el hacer presente el pasado para que en el presente estemos ya de alguna manera anticipando el futuro. En ese sentido, la celebración como conmemoración, pues tendrá relación con el recuperar nuestra historia, ver los logros de la Ibero, las dificultades por las que ha atravesado, y reconocer a tantas personas que con su esfuerzo, dedicación y entrega a la universidad, han hecho que esta sea lo que es hoy. Pero al mismo tiempo que hacer presente el pasado de nuestra universidad, la celebración también implica estar atentos al contexto en que vivimos para preparar el futuro de la Ibero. El año 2013 será un año donde ya tendremos un nuevo presidente, y sin duda las circunstancias que estamos viviendo no serán muy diferentes. De ahí que también pretendemos que además de la dimensión festiva, la celebración esté constituida por una serie de actividades organizadas por los departamentos e instancias de la universidad, actividades de tipo académico, fundamentalmente, que lleven a la universidad a prestar un servicio a nuestra patria en el contexto que estaremos viviendo en 2013 y en los años futuros. Ya hemos empezado la preparación de esta celebración del 70 aniversario, como les decía, constituyendo dos comités. Ya tenemos elaborado el concepto rector que va a dirigir todas las actividades que realizaremos durante los casi nueve meses que durará la celebración del 70 aniversario, y las seis líneas temáticas en torno a las cuales queremos que se alineen todas las actividades que realizaremos durante los festejos. Finalmente, quisiera invitar a toda la comunidad universitaria, alumnos, profesores, personal administrativo y de servicio, y también a nuestros seis alumnos, a que presten toda su colaboración para que esta celebración sea digna de lo que es la Ibero. Poco a poco les salvemos llegando a través de la maestra Patricia Gutiérrez Flanklin, que es la coordinadora de los festejos de este 70 aniversario, para que todos ustedes vayan alineando las actividades que se realizarán durante 2013 en torno a estos festejos. De veras, les pido mucho su colaboración, puesto que en gran parte el éxito de esta celebración dependerá de todo lo que nosotros hagamos. Muchas gracias.